El mundo nunca para de girar Hoy hay que aceptar una de esas verdades científicas que pese a todo lo que usted sepa, pese a todo lo que usted haya podido leer en enciclopedias, en su tiempo, en Encarta, en Wikipedia, debe aceptarla. Nosotros seguimos siendo animales. Sí, señor. Los seres humanos, pues, literal y simbólicamente, Sebastián. Lo que pasa es que compartimos, digamos, estas pautas o comportamientos genéticos impulsivos e instintivos con nuestros amigos los animales. Pero, claro, nosotros tenemos razones de sobra a veces también, digamos, que para comportarnos como tal, porque genéticamente, Sebastián, venimos de los amigos primates. No somos más que un mico evolucionado. Nosotros algunas veces nos comportamos como los micos, nos parecemos a los micos, unos más que otros. Y, finalmente, también vemos que los micos se comportan muchas veces como nosotros. Sí, señor. Y tuvieron que pasar muchas cosas, Sebastián, para que lográramos ser lo que en este momento somos. Durante miles y miles de años, nuestro cuerpo se tuvo que transformar de muchas maneras para que podamos tener un mundo como el que actualmente tenemos. Haber liberado, por ejemplo, las manos, Sebas, que antes caminábamos en cuatro y luego liberamos las dos paticas de adelante para coger frutos más altos de los árboles. Fue una de esas cosas que empezó a cambiar el crecimiento de nuestro cerebro, por ejemplo, e incluso de algunas partes de nuestro cuerpo que se fueron modificando de acuerdo a la dieta y a lo que podíamos construir con nuestras manos. Pero sabes que eso también sirvió para que nosotros pudiésemos destruir, porque si no lo sabían, estas manitas y todas las que tienen los seres humanos en este momento han sido las que han servido para crear muchas de esas armas que son las más letales dentro del mundo. Si no vean, por ejemplo. Pero claro, todo eso vino después de un gran proceso y una evolución donde muchas partes de nuestro cuerpo, insisto, debieron evolucionar, cambiar, transformarse. Unas quedarse atrás, otras desaparecerse, no sé, muchas cosas cambiaron en nosotros. Aunque muchas otras no cambiaron para mal de nosotros. ¿Cómo así? Por ejemplo, hay partes inservibles del cuerpo, eso hay que aceptarlo. Dime la teoría de la evolución o dime dentro de todo ese proceso evolutivo humano, ¿por qué quedó el dedo pequeño del pie? O sea, no tiene ninguna funcionalidad, más que este dedo ser el torpe, el que uno siempre le pega con absolutamente todo. El otro día se me cayó un cuchillo en el dedo pequeño. O sea, tenía que ser en ese, en otro no. Ese es el dedo accidentado. ¿Para qué funciona? Imagínate, Sebas, que incluso hay teorías que dicen que el único dedo del pie que necesitaríamos realmente es el pulgar, porque sería el que no serviría para poder tener equilibrio. Pero la verdad, el pie ha evolucionado tanto. Mira, a lo largo de nuestra historia, antes podíamos, por ejemplo, con los pies agarrar cosas, como con las manos. Y ha cambiado tanto nuestro pie que yo no creo que los dedos estén ahí para nada, pues, solo para pegarse con la cama, no creo. Bueno, aunque también sirve, por ejemplo, estos dos dedos para ponerse chanclas. Ah, sí, claro, mira, también sirve para ponerse chanclas y mostrar los pies. Bueno, pues, mostrar los pies también lo podría ser. Mira, yo te muestro los pies. Pues, con zapatos, pero no realmente. Gracias. Y, finalmente, otra de esas cosas que dentro de la evolución y que ya ahora sí se está viendo muchísimo más, aunque ha sido un proceso un poco lento, es el de las muelas del juicio o las cordales. O sea, eso más allá de lo que nos sirve para pagar una consulta médica, pasar algún rato, por lo menos para mí, fue menos trágico porque fueron arrancadas. Pero hay otras personas que sí son de cirugía y hay que quebrarle el diente y hay que buscarle por allá y quedan así hinchadas, gigantes, pero que al final eso no sirve para mucho. Y dentro de la evolución ya hay mucha gente que ha llegado a ese punto en que no le nacen cordales. Mira, es que es como la muela idiota. Imagínate que, por ejemplo, sí, más o menos, mira, además porque ya salen como en contravía, todo el mundo le gusta torcer al resto de los dientes. O sea, uno tiene una sonrisa perfecta hasta que llega la adolescencia y salen las cordales. Imagínate que yo solamente vine con tres cordales, no con cuatro. ¿Yo también? Sí, somos más evolucionados, Sebastián. Deberíamos casarnos. No, la verdad no. Evolucionemos. Solo por tener una muela de menos, la verdad, no, mi querido amigo. Bueno, igual, de pronto, otra de esas cosas que en la evolución no le hemos encontrado tampoco mucha utilidad es eso del vello corporal. Antes, pues sí, para protegernos del sol y de las condiciones climáticas y todo lo demás y que no nos atacaran los moscos y todos los animales, pero ahora, ¿qué moscos nos van a atacar si nos mantenemos vestidos unos más que otros? Pero, ¿sabes para qué sirve, por ejemplo, el vello corporal? Para teñírselo de mono. Sí, sí, mira, es una nueva moda. Mira, ni siquiera solo de mono, ya es de varios colores. Se llaman los merman, es la nueva moda para los hombres y es pintarse el pelo, la barba y el bigote de varios colores. Vení, otra cosa, ya que me estás diciendo, bueno, pero estamos hablando de la barba y el pelo, como para parecer un pitufo o para, no sé, un árbol de navidad. ¿Para qué sirven los vellos de las manos? Para nada. O sea, esto es para que se erice ya. Ah, pero es que eso es muy divertido. ¿Sabes por qué se erizan? Imagínate que antes, cuando teníamos mucho pelo encima, córrete para allá, como nuestros amigos los gatos, teníamos un músculo en la piel que ayudaba a que los pelos se pudieran erizar. Así como cuando los gatos se van a enfrentar a alguien y quieren intimidar a su enemigo, como no, me toques, los seres humanos podíamos hacer eso. Cuando teníamos mucho pelo, se nos cayó el pelo, pero ese músculo se quedó ahí. A unos se nos cae más el pelo que a otros, o sea, la evolución en algunos empezó más arriba que en las manos. También pasa, sí, sí. Otra de esas cosas de evolución que uno nunca entiende para qué funcionan es, bueno, tenemos los vellos, que ya estabas mencionando para qué funcionaban y algunas cosas que ya habíamos entendiendo. Tenemos también el dedo chiquito y el dedo gordo del pie, que es un proceso natural para poder tener equilibrio y, como vos decís, mostrar los pies. Entonces, pero hay uno que nunca entiendo para qué funciona y hasta ahora nadie me ha sabido explicar para qué funciona más que para salir a urgencias. ¿Qué? ¿Para qué sirve un apéndice? Ay, sí, justo precisamente, Sebastián, esta semana, la semana pasada, antepasada, le pasó a uno de nuestros... Bueno, ¿cuál semana, pues? Bueno, una de estas semanas, una de estas semanas... Tiene un tiempo entre enero de 1900 y junio de 2015. ¿Hay alguna diferencia en que haya sido ayer o hace 15 días? Ninguna. El estado de convalescencia de la persona. A uno de nuestros compañeros del canal UNE, a nuestro querido Weimar, le pasó y le tocó salir corriendo de urgencias a que lo operaran de un apendicitis porque no se aguantaba un dolor bajito que le empezó a dar y el apéndice dejó de funcionar. Como en versión beta no nos quedamos quietos y ante las dolencias y desgracias que le suceden a algunos de nuestros compañeros de trabajo, pues no nos podíamos quedar sentados esperando, decidimos investigar más allá. Invitamos a Juan Camilo Álvarez, quien es el médico cirujano que operó a nuestro querido Weimar, para hablar de este horario algo inservible que es el apéndice. Hola Juan Camilo, bienvenido. Bienvenido a todos. Bienvenido a todos. ¿Cómo te va? Mucho gusto. Bueno, empecemos contando, ¿qué es eso del apéndice? Bueno, el apéndice es un órgano impar. O sea, que hay un solo uno. Es solamente uno, que es una prolongación del colon. Sí, simplemente lo tenemos ahí como una añadidura al colon. El colon es un órgano grande. Sí. De hecho, por aquí traje una imagen. Esta es la imagen. Para mostrar lo que sería el colon completo. Aquí está como un poquitico lo que están mostrando ahí. Y ahí tendríamos como un acercamiento de lo que sería el colon derecho y la prolongación, que sería el apéndice. O sea, el apéndice es al lado derecho. El apéndice es al lado derecho. Y esta es la parte del colon del lado derecho de nuestro cuerpo. Exactamente. Muy bien. Y ahí está el apéndice. Entonces, esa es una pregunta bastante común. De hecho, todo el mundo le dice a uno, doctor, ¿por qué me sacó el apéndice? A mí no me hace falta el apéndice. Y ahí, pues, obviamente, uno tiene que ir a buscar qué es lo que pasa, para qué sirve eso. Y realmente es un órgano que sirve, pero solamente cuando uno es niño. Es un órgano que sirve para almacenamiento de defensas, que se encarga durante los primeros 10, 12 años de recolectar, pues, como todo, la información de las enfermedades y las infecciones que se han presentado en el colon. Y guardarlos por si hay necesidad de volverlos a manifestar y volver a necesitar lanzar una línea de defensas en el cuerpo. Pero, perdón, Sebas, porque yo estuve leyendo ahorita un poquito y me di cuenta que hay mucha gente, o que en el mundo de la medicina, ese tema de si sirve para algo o no, todavía sigue siendo debatido. Algunos dicen que incluso desde Darwin, Darwin pensaba que el apéndice le sirvió al hombre primitivo que comía muchas más hojas para poder acabar de hacer como el proceso de digestión y que ahí se quedó. Y aunque ya no comamos tantas hojas, pues, ahí sigue estando como para almacenar algunas bacterias de la flora intestinal. ¿Eso es verdad? Completamente cierto. Ahí lo que se hace es simplemente almacenar unas células que van a tener como una línea de memoria solamente. Pero esas líneas además se pierden con el tiempo. Después ya no sirven para nada. Entonces, parte de eso es lo que ustedes dicen es cierto. Simplemente es un vestigio o un recuerdo de lo que fue la evolución. Juan, ¿y no sería más fácil como cuando a las personas le nacen las cordales que se las sacan e institucionalizar, no sé, que a todo el mundo le hagan una apendicectomía para que eso después no se cadene en una muerte si no se sabe tratar? Claro que sí, pero hay que tener en cuenta que cualquier procedimiento puede tener un riesgo de una complicación. Entonces, si nosotros aumentamos un riesgo, pero tenemos en cuenta que no todo el mundo le da apendicitis, entonces uno dice, pues, realmente vale la pena correr el riesgo. Ok, ahí es cuando uno dice... Juan, de algunos de los síntomas. Uno, yo creo que a todos nos ha pasado que cuando nos ha dado algún dolor, como en esta parte baja del abdomen, alguien nos dice, eso es apendicitis. No te ha pasado. Ya que lo matan a uno y no buscan internet, es cáncer de páncreas y después apendicitis. ¿Cuáles son como los síntomas que alertan verdaderamente a decir que está pasando algo con el apendicitis? Realmente es eso, o sea, es un dolor en la parte baja derecha del abdomen. Sí. Pero generalmente ahí hay algo que antecede o que es como muy importante y es que generalmente el dolor de la apendicitis no arranca en ese sitio. Porque las nervios que van o que alimentan pues como esta parte del colon vienen de la parte central. Ok. Entonces generalmente uno tiene un dolor que empieza en esta parte y que después con el tiempo, con las horas, se va desplazando hacia la derecha. Eso es un transcurso más o menos de unas 24 horas. Ok. Generalmente de las cosas más importantes es que la persona pierde el apetito, ¿sí? Y generalmente siente como un estado de indigestión. La gente cree que es una enfermedad que es muy dolorosa, pero realmente no. Es una enfermedad que va progresando, o sea, que el dolor es cada vez más, 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 hasta que termina siendo realmente algo insuficiente. Y es lo que obliga a consultar. ¿En qué momento se convierte en algo peligroso un apendicitis? O sea, después de qué. En esto es, digamos, lo que hay para todos los gustos, mejor dicho. Ok. Hay personas que rápidamente desarrollan complicaciones y hay personas que su mismo cuerpo se defiende de la infección y de la inflamación que se está generando y que simplemente pueden frenar ellos mismos la infección. ¿Hay formas, Juan, de cuidarse para que a uno no le dé apendicitis, alimentación, ejercicio o eso si le va a dar a uno ineditablemente le da? Si le va a darle da, sobre todo porque cuando nosotros vamos a operar el apéndice, hay mucha gente que dice, no coma pepas, no coma frutas. No coma picante. No coma picante, cuídese de las grasas, pero realmente no hay nada que uno encuentre, a diferencia de cuando uno encuentra que hay una obstrucción por la misma materia fecal que se mete en el apéndice y no logra salir, que pueda causar la obstrucción del apéndice y la inflamación. A veces no encontramos la causa, a veces simplemente esas mismas células inflamatorias o esas mismas células de defensa terminan obstruyendo el apéndice y produciendo la apendicitis. Hablemos ahora sí de la apendicectomía, ¿cómo funciona el proceso? O sea, yo llego a la clínica, te digo, Juan, me está doliendo mucho el estómago. Ven, Juan, si quieres, para que tengas ahí la imagen más cerca. ¿Vos qué miras? ¿Vos qué haces para poder decir, bueno, tenés apendicitis, entonces prepárate, te vamos a operar? Pues ya uno muerto del susto y sudando frío y todo lo demás. Obviamente, lo primero es la entrevista que uno le hace al paciente, lo que llamamos como la anamnesis o el interrogatorio. Entonces, de las cosas principales es ese dolor que empieza en la parte central del abdomen, que después se desplaza, pero hay personas que de una dicen, no, mi dolor es en este sitio. ¿Y ya se sabe entonces qué es apendicitis? No, todo depende mucho. Es muy diferente pensar en niños menores de 5 años, pensar en personas que son ancianas, personas que tienen enfermedades que puedan causar como equivocaciones y en las mujeres. Obviamente porque ustedes tienen órganos reproductores en este sitio, las trompas de falopio, los ovarios, el mismo útero, que puede causar distracciones en cuanto al diagnóstico, infecciones urinarias, cálculos en los riñones, hasta las mismas colesistitis o la misma inflamación de la vesícula nos puede causar un dolor parecido y que pueda como distraer. Bueno, y al momento entonces de, ya se dan cuenta ustedes y dicen, definitivamente esto es un apendicitis, ¿qué es lo que se hace? ¿Se abre, se corta ese pedacito, se amarra, se limpia, se cose? ¿Qué se hace con él? Sí, realmente lo que hay que hacer es quitarlo. Este, el problema cuando se produce la inflamación, como ustedes dicen, pues les tengo la imagen. Esta es la imagen. La imagen. Es la imagen, o sea. La imagen. Cuando hay una inflamación real del apéndice, el problema es que esto, lo que se está produciendo es una falta de irrigación, o sea, de que llegue flujo sanguíneo al apéndice y eso es lo que puede acabar en una complicación. Entonces, definitivamente, el apéndice hay que cortarlo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Hay dos formas de hacer la cirugía, una cirugía abierta o una cirugía por la paroscopia. La cirugía abierta es la incisión que todos conocemos o la cortada que todos conocemos. Sí, que quedan con cicatriz. Exacto, que quedan con cicatriz. Obviamente toda cirugía queda con cicatriz. Ok. Pero en esta específicamente es la conocida, la que es más visible, la que sale el niño en pantaloneta y se le ve la cicatriz de la apéndicectomía, en la que se llega hasta dentro del abdomen, se busca el apéndice, se corta pues como la parte que irriga o que los vasos sanguíneos que llegan hasta el apéndice y posteriormente se liga el apéndice, o sea, se cose esta parte de la base del apéndice y se extrae completamente ella. Ok. ¿Y la segunda que es...? La segunda que es por la paroscopia es una cirugía que hacemos, aquí como vemos la imagen, pues hay muchas formas de acomodar de alguna forma, como por decirlo de alguna forma, los instrumentos. Acá tenemos una cámara por la que entramos generalmente por el ombligo, ¿sí? Esto nos permite hacer una visualización porque esto es importante tener en cuenta que no todo el mundo tiene el apéndice en el mismo sitio. La mayoría tenemos el apéndice en el lado derecho, en la parte baja, pero presentaciones hay las que ustedes quieran, de hecho hay gente que puede llegar a tener el apéndice en el lado contrario. No te lo creo. ¿Y le duele a uno cuando hay síntomas en el lado contrario? Como si fuera lo que llamamos la apendicitis del otro lado. ¡Guau! Juan, si estamos diciendo entonces y llegamos definitivamente a la conclusión que el apéndice es un órgano inservible del cuerpo humano y nos hemos dado cuenta que aunque tengan que pasar miles de años, seguimos evolucionando, ¿es probable o ya incluso se ven personas que nacen sin el apéndice? De hecho lo llamamos la agenesia del apéndice. ¡Qué maravilla! ¡Qué buena! ¿Cómo sabemos? Yo quiero saber si no tengo. ¿La foto final? Una apendicitis de una cirugía en donde le tomamos la foto, donde pueden ver la diferencia real de lo que es los órganos no inflamados de uno que realmente se ve inflamado. ¡Guau! Tremendo. Juan, mil gracias por acompañarnos. Lo último, pues tener en cuenta que en la cirugía por la paroscopia es una cirugía de una recuperación mucho más rápida, con incisiones mucho más pequeñas y que generalmente lo que permite es que la gente vuelva a su vida normal de una forma más rápida. Vale. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien, operadito Weimar, nuestro compañero. Que no lo diga él. Gracias, pasada. Muy bien, compañera. Saludos a Weimar Juan y muchas gracias por acompañarnos hoy en Versión Beta. Que estén muy bien. Pero no solamente de apéndices y de órganos inservibles, le hablamos hoy en Versión Beta. También tenemos silbidos, comederos para perros y como siempre todo lo que pasa en el mundo de la actualidad y la tecnología. Bienvenidos. Estos son nuestros titulares de hoy. Hoy en Versión Beta. Mientras esperamos si la tecnología nos hace evolucionar hasta tener un apéndice más, un dedo menos o un cerebro que se use mejor, veremos. Un intérprete del silbo nos ha acompañado hoy en nuestro estudio. Comedoc, un dispensador de alimento para perros callejeros. ¿Cuáles son los nuevos planes del señor James Cameron? Un hermoso recorrido por algunas fachadas de casas bogotanas. Y como siempre, virales, recomendados frases, imágenes y todo lo que pasa en el mundo de la tecnología está en esta hora. Si usted es de aquellas personas que usa únicamente los silbidos para llamar a su perro o para llamar la atención o incluso para decirle al señor del aguacate, la mazamorra o a alguna persona que pare, le vamos a traer otra de esas opciones con los silbidos, pero eso luego de esta pausa aquí en Versión Beta. Esta es mi mejor manera de silbar, para coger un taxi en la calle funciona. Pero a veces no me sale. Para coger un taxi de aplicaciones de internet, ¿en qué convertiste ese programa, Cristina? En una plaza de mercado. ¡Ay, calmado! No, pues, por Dios, ¿usted no sabe silbar? Pues, dependiendo, o sea... A ver, sí, silbe, silbe. De silbar, silbar, o sea, como el silbado de parqueadero de carro, ¿no es silbado el normal? No, es que el normal, no, pues, una canción, sí es de una canción. No, ¿sabe algo? Es que lo mejor es la tecnología. Tengo una aplicación que me ayuda a que... No, sin aplicaciones, silbar es silbar, con la boca, con los labios, con el sistema respiratorio, con las herramientas que nos ha dado nuestro cuerpo. Pues, algunos sí silban muy duro, como por acá yo creo que hay algunos que silban durísimo, hay otros que silban como los pájaros, como estaba haciendo en este momento, pero para silbar canciones yo también tengo otra aplicación, se llama... ¿Hay silbido? No, que sin aplicaciones. Yo también sé hacer como un pollito. Pero... Pero que es como un pollito y ya, ¿y eso para qué te sirve? Para hacer como un pollito no es muy chévere, es decir, ser como un pollito. Eh... Sí, pero que no te sabes. Una canción, no te sabes. Ah. No, mejor dicho. Vamos a traer mejor uno de esos invitados que nos va a dejar seguramente con la boca abierta y que sí sabe silbar. Él se llama Rodrigo Montoya, es maestro de artes visuales de la Universidad de Antioquia, profesor universitario, fotógrafo e intérprete de música silbada o intérprete de silbo. Hola, Rodrigo. ¿Está aquí en la música silbada? Hola, Rodrigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido, versión neta. Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Cristina? Muy bien. ¿Cómo va todo? Estás en tu casa, siéntate. Gracias. Rodrigo, contanos primero cómo así, ¿cómo es eso de ser intérprete del silbo? A ver, ser intérprete del silbo es utilizar el silbo para interpretar las canciones, o sea, no solamente para llamar la atención de alguien, que el taxi lo espere o alguien, sino como para interpretar temas. Y es verdad que ya hay gente que vive eso, o sea, hay gente en Europa que es famosa por interpretar música silbada. A ver, que yo sepa, en Alemania hay incluso especialización en silbo. No. O sea, como si fuera un instrumento musical, o sea, si hay violinistas, si hay saxofonistas, también hay expertos en silbo, si hay intérprete de silbo. ¿Y eso dónde se aprende, Rodrigo? ¿Dónde aprendiste a silbada? No, eso es como una cualidad personal, es una característica que, pues, trabajándola un poco se logra como pulir algo. Hay una técnica, me imagino. Sí, sí, pero más que todo es oído. Ok. Entiendo yo después. Como ser capaz de reproducir, de interpretar y de modular, sobre todo, o sea, controlar muy bien la salida del aire. Muy bien, vamos a mostrar entonces, Rodrigo, tus... experticias en el cuento del silbo. ¿Con qué nos vas a sorprender? ¿Qué tipo de temas le gustan? Fuera de los temas clásicos... Sí, se está utilizando mucho. Ajá. De temas, pues, de soniditos que se escuchan y que prácticamente provienen de un silbo. Sí. Ok. ¿Qué géneros tienes? A ver, por ejemplo, ¿qué puedes tocar? A ver, hay... Música colombiana, por ejemplo. Música colombiana, hay varios temas. A ver, escoge uno, el que más te gusta de música colombiana. A ver, uno que me gusta y que le gustan muchas personas, aunque es un poquito viejo. Ustedes son muy jóvenes, pero de todas maneras... Bueno, Cristina no tanto. Yo no, yo soy un parento, pero no te preocupes. El maquillaje hace mucho en televisión, créeme. A ver, este tema se llama... A ver, Pueblito Viejo. Sí. Ok. Que dice... Que dice... Como un parolito que puso mi Dios, para que alumbrara las noches calladas, de este pueblo viejo, de mi inspiración. Pueblito de mis cuitas, de casas pequeñitas, por tus calles tranquilas, corrió mi juventud. Por la primera vez, y nunca me enseñaste lo que es la ingratitud. ¡Guau! 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 Rodrigo, ¿cuál es la técnica para uno poder llegar...? O sea, ya nos decías que era algo del oído, pero me imagino que algo para poder llegar a algo tan perfecto y específico como lo que acabamos de escuchar. ¿Hay cierta colocación de la lengua o hay cierta apertura de los labios? Yo creo que eso es como un poco intuitivo, o sea, eso va ocurriendo, sí, eso ocurre automáticamente. Pero sí, hay que tener en cuenta que la frecuencia, o sea, la altura o... ¿cómo se dice? O lo contrario, lo que no es la altura. ¿Y black hair? O sea, lo bajo, lo alto de la nota. ¿Alto bajo? ¿Alto bajo? Depende de la apertura de la cavidad bucal. O sea, mientras más abierta esté la boca, va a tener una nota más baja. Ok. Y mientras más cerrada, va a estar más... es más aguda. Entonces, eso es aguda y grave. Eso lo vamos variando con la lengua. O sea, mientras retraigo la lengua, entonces tengo más aire dentro, más espacio. Vamos a hacer otra, Rodrigo. Nos contaron que tienes, por ejemplo, canciones de películas. Ajá. A ver, una de esas que tú dices, seguro esta todo el mundo la reconoce. Bueno, un pedacito de una que todo el mundo la reconoce. Lo bueno, lo malo y lo feo. Vamos a ver, muchachos, sí, sí. 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 ¡Bravo! ¡Bravo! Otro temita de película que es muy conocido de... El tema de la película es El Padrino. El tema de la película es el tema... El tema de la película es el tema de la película, ¿verdad? Por ejemplo, se convirtió a mi madre... Y el tema de la película... y continúa en Colombia ¿hasta dónde puedes llegar con eso del silbo? ¿vos has dado conciertos o se convierte simplemente en una anécdota como nosotros lo estamos contando? Hubo un tiempo en que sí contrataba conciertos básicamente como didácticos, más como demostrativos pero sí, de acuerdo con el municipio que yo recuerdo con el municipio de Sabaneta con Fama, con Fenalco y el mejor contrato que tuve fue con el Ministerio de Cultura que estuve en Bogotá en municipios vecinos de Bogotá en varios auditorios haciendo la presentación dentro de un programa grande que había que buscaba talentos en todo el país Rodrigo, ¿y qué es lo que más te gusta silbar? ¿qué tipo de canciones? ¿cuál es tu preferida, por ejemplo? a ver, preferida hay temas pues como le dijera por ejemplo hay un tema que es muy bonito que se llama El pájaro y el niño que es un tema de música francesa sí, de Mary Miriam que me interpreta que es esa en este momento bueno, espérame otro el que tú quieras puedes cambiar otra vez de canción favorita no hay ningún problema no, enseguida recuerdo ya lo recuerdo Liz ¡Gracias! 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 Y continúe. Un trocito de la ópera norteamericana. A ver. Un trocito de la ópera norteamericana. Hola, amigos. Yo vamos a volver contigo, Rodrigo, porque él no se dedica solamente a este asunto del silbo, sino que también es artista. Y ya le contamos un poquito más de su trabajo. Nosotros les vamos a mostrar cómo construye en la siguiente... Sí, era ya la actividad viral. Sí. Sí, perdón. No tenía que hablar más. Ya. Es viernes, perdón. Prometo no volverlo a hacer. Es una impresora llamada Ricaso que no solo crea mosaicos de Lego de forma automatizada, escaneando los planos de lo que queremos crear, sino que también está construida usando solamente piezas de Lego. Incluso la computadora programada para escanear los diseños que pasará mosaico es parte de un robot, Minsterm ED3, que es creada por Lego. Jason Alleman, que es un fanático de toda la vida de esta marca, es el responsable de esta creación. Y la impresora está capacitada para crear mosaicos usando solamente piezas de Lego de uno por uno, que son las más pequeñas, las que ustedes ven ahí que están sacando. Y adicional, puede tener tres colores diferentes para crear imágenes y diseños completos. Les dejamos la actividad viral completa en nuestras redes sociales para que le echen un ojo a todas las construcciones que pueden hacer una impresora hecha de Legos y piezas de Lego muy pequeñitas. Les contamos entonces que nuestro invitado de hoy no solamente Silva, también es un artista plástico que se ha dedicado un poco a experimentar ese asunto de la fotografía y que está además muy entusiasmado en una búsqueda sobre el círculo. Sebas, ¿puedes traer la mesa, por favor? Dale. Mientras, Sebastián, trae la mesa, yo aprovecho y mando por aquí un saludo. Vea que ya Rodrigo tiene a la gente silbando en la casa. Por aquí, arroba egolaxista, me escribe y me dice arroba Chris Hippie, jaja, Catalina y yo estamos viendo el programa y parecemos pendejos tratando de silbar, solo logramos babear todo. A Egolaxista y a Catalina les mando un abrazo de aquí de Versión Beta, que ahí están viéndonos y tratando de silbar como Rodrigo. Bueno, Rodrigo, pasemos a tu otra faceta. Como artista plástico, ¿en qué te estás centrando? Sabemos que los círculos son como una de las piezas fundamentales dentro de tu creación artística. Sí, el círculo lo tomé porque, digamos, haciendo una lista de los inventos, de los descubrimientos más importantes y los que más han contribuido al desarrollo de la humanidad ha sido el invento de la rueda. O sea, la rueda, pero ya en términos amplios, el círculo. Y más contemporáneo, los circuitos, que es una forma de decir el círculo, pero ya en una manera electrónica. Rodrigo, ahí tienes, por ejemplo, algunas de las imágenes que son precisamente pequeñas piezas de algunos circuitos y que tienen forma circular. Y nos contabas ahorita que tienes una colección grandísima de piezas circulares que ya ni siquiera puedes contarlas cuántas son. Ah, no, definitivamente la cuenta ya no es como posible, porque hay de tantos tamaños y de tantas formas que no es como fácil ya... Entonces, hay una variedad, pues, yo digo que casi infinita. Aquí podemos ver unas formas ya complejas. Entonces, lo que haces es que recolectas todas estas piezas, Rodrigo, y luego haces arte con ellas. Sí, o sea, el solo hecho de colectarlas ya es una obra artística. Pero a partir de ellas se logra hacer también una obra fotográfica. Nuestra maestra, yo veo. Sí, digamos que esa fotografía es parte de un circuito que lo tengo aquí también. Aquí lo vemos impreso en otro contraste, ¿sí? Allá tiene una tonalidad, aquí tiene otra. Eso es prácticamente, ese es el mismo. Ok. Este es este. ¿Sí? ¿Y todos son piezas que vos vas armando a partir de experimentos circulares y donde vas uniendo tecnología? ¿O son cosas que ya están fabricadas, ves con tu ojo y te parecen muy bacanas? O sea, estas son cosas que ya están fabricadas y que están en nuestro entorno, están con nosotros. Están dentro del computador, están en la grabadora, están en todos los equipos electrónicos, pero que son desconocidas. O sea, son realmente obras de arte. Sí, esto es obra de arte. Pero que aunque estén tan cerca de nosotros, están escondidas. Miren, por ejemplo, el diseño. Estas son de una tecnología más o menos vieja. Este circuito puede tener por ahí unos 50 años. Ok. Es hecho en porcelana. ¿Este? Sí, es este. ¿Y estos los conseguís de cosas que ya no funcionan? Sí. ¿O sos muy curioso y ya las cosas que funcionaban antes no funcionan por el arte? A ver, las dos cosas. Sí, hay unos que ya no funcionan porque ya, aunque estaban buenas, se desbaratan para sacarle las piezas. Entonces, miren, algo importante es que se les quita todas las piezas funcionales. Sí, y deja solo la parte. Se le quita, digamos, los condensadores, los hitos, las resistencias y solo queda la grafía, o sea, el dibujo que ellos tienen. Es bastante amplio y sobre todo nos muestra la evolución en el diseño de circuitos. O sea, hay circuitos viejos, donde podemos ver que era muy sencillo hacer un circuito. Primero tenían unos diseños... Más sencillos, más simples. Más sencillos, básicos, y casi todas las piezas iban soldadas con cautín. Sí. Ahora ya pues son unos, cada vez son más complejos. Este es un circuito, o sea, un integrado, o sea, son integrados dentro de un impreso, también viejito. Todos son en porcelana, ¿sí? Eso ya no volverá a salir al mercado. Entonces, es bueno que en alguna parte quede como una colección de eso que ya no se consigue. O sea, ya esto no se ve ya... Rodrigo, hay otra cosa que haces y es con el tema de la fotografía. Aquí tienes una fotografía, por ejemplo, que nos contabas ahorita que tiene un nombre y es la fotografía de la luz... Empieza por K. Empieza por K, es Kirlian. Kirlian, exacto. Contanos un poquito cómo es esta técnica, Rodrigo. La fotografía Kirlian, a mirar este circuito, este en especial se utilizó para la portada de una revista de la Universidad de Antioquia. La tengo en una revista de investigación, la tiene de portada. Es bien interesante porque mire la forma tan especial que tiene. A ver, por aquí tengo unas... ¿Eso lo sacaste de un circuito? Esto es sacado de un circuito de cámara fotográfica. Este es el circuito de un lente. ¿Es parecido a los flex de los celulares? Claro, es que todos son más o menos los mismos. Y ya me imagino que tenés... Entonces, sí. ¿Un desarrollo todo sobre tecnología o este tipo de fotos que ya no son de circuitos ¿Cómo la llegas? O sea, ya esto es qué, que está de abajo. Este tipo, esta fotografía, por ejemplo, esto es sin cámara. Ok. O sea, para esta fotografía no se necesitó cámara. O sea... O sea que se hizo por contacto. ¿Solamente el papel y los líquidos? El papel gráfico, sobre papel se coloca, sobre papel se coloca el objeto, se expone a la luz y se revela. Ah. Y obtenemos fotografía por contacto. Pero las primeras que vimos, esta sí es... Bueno, esta tampoco es fotografía, sino que esto es trabajado en la ampliadora. Ajá. ¿Y esta cómo funciona? Sí, esa cómo funciona. Y esa que es fotografía, Kirlian, aquí tenemos otras, estas de una hojita, aquí alcanzamos a ver una hoja. Ajá. ¿Y ahí qué se le pone desinstalación? Esta es de los dedos, esta es la huella de mis cuatro dedos y muestra entonces la energía positiva, negativa, o sea lo que llamamos yin y yang, que están presentes en todos los seres vivos. Esa es, por ejemplo, la técnica que se utiliza, Rodrigo, para cuando se hace una fotografía del aura, por ejemplo. Esta es la fotografía que se conoce como fotografía del aura. Ajá. ¿Y eso cómo funciona? ¿También a partir de químicos? Esta es la huella de un dedo de una persona que en el momento tiene su problemita de resfriado, está como desenergizada un poco, entonces empieza a notarse la huella interrumpida. Ajá. Sí. Se llama cámara Kirlian, pero de cámara no tiene nada, o sea, básicamente es un circuito electrónico. Ajá. Ok. Es un circuito con dos terminales, dos electrodos planos, en medio de ese electrodo se coloca el objeto, se prende el sistema un momentico, seis, siete segundos y luego se revela, ya, así como en resumen, porque... Ramiro, ¿y la tecnología nos ha servido como en este tipo de casos o en este? En todos. ¿Y aumentemos la energía para que midamos la energía o nos está quitando energía? No, en ningún momento quita, solo nos está sirviendo para hacer visible, para que se vea la energía. Ok. O sea, a nuestros ojos se hace invisible, o sea, yo tengo un campo aquí, todos tenemos un campo alrededor, lo que hace la tecnología es crear un campo de alta frecuencia y de muy bajo, y de muy alto voltaje, por la baja corriente, porque si no nos mataría, y al exponernos a ese campo se hace visible ese campo luminoso. Rodrigo, ¿y por qué esa búsqueda que va, digamos, desde lo más tecnológico de los circuitos hasta cosas, digamos, ya medio místicas, como el tema de la fotografía de la energía del cuerpo? No, es que me gusta todo lo que sea la técnica, o sea, me gusta la técnica, pero me gusta también hacer un paralelo con la obra natural, o sea, con la obra del creador, entonces, me parece muy bonita, muy especial la naturaleza, pero también admiro mucho la obra, lo que hace el hombre, ¿sí? Porque es que mirar, por ejemplo, lo que es una memoria USB, y aquí tenemos unas mebollas destapadas para poder ver el diseño interno, ¿sí? Y poder hacer además algo de con eso. Y saber la cantidad de información que se guarda en una piecita de estas, es muy admirable, es tan admirable como mirar una flor o, bueno, alguna cosa, digo yo. En distinta escala, ¿no? Entonces, mire que para usted puede distinguir algo ahí, pues necesita un microscopio de muy buen aumento. Sí, no, claro, no. Prácticamente lo que ve es un espejo. Ahí está. Ahí tiene usted la búsqueda de Rodrigo, nuestro invitado de Rodrigo, vamos a despedir, por favor, con una última canción silbada. Con una última canción silbada. La que quiera, de Alfredo y su repertorio y todo. A ver. Hay que tener repertorio. Sí, esta es una que había seleccionado por si aquí me fogeaban de pronto y decían, bueno, ¿cuál está esta? Yo me voy preparada de una vez. Tema de los años 60, Leodan, villancicos, himnos, música colombiana, melodías universales, temas latinoamericanos, tangos, pasodobles, variedades. ¿Cuál? Leodan. Leodan. ¿Quién es Leodan? No importa que no sepa. Conmigo que era para despedida. El cacharrito despeinada, la chica, la bautica, un millón de amigos. ¿Un millón de amigos? Ese es el cacharrito. Ese es muy lindo, el cacharrito. Pip, pip. Pip, pip. Pero cantemos un millón de amigos. ¿Ese? Sí. ¿Ese? 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 ¿Y así más fuerte poder cantar? ¿No lo conoces? No. Imposible. Sí, pero la letra. Por Dios. Rodrigo, mil gracias por acompañarnos hoy en Versión Beta. Terminar un trocítico del pájaro chubí. ¿Del qué? El pájaro chubí. A ver, ¿y qué es el pájaro chubí? ¿Qué es el pájaro chubí? ¿Qué es el pájaro chubí? ¿Qué es el pájaro chubí? ¿Es así? ¿Qué es el pájaro chubí? ¿Qué es el pájaro chubí? ¿Qué es el pájaro chubí? Mientras sigue sirvando nuestro invitado de a ustedes, los vamos a invitar a que vean este dispositivo con el que se puede alimentar a los perros de la calle. Desde hace algún tiempo en Facebook nos dimos cuenta de esta hermosa iniciativa y estuvimos esperando durante un largo rato que alguien quisiera ponerle todo su corazón y eso fue lo que nos encontramos. Bueno, yo soy ingeniera informática, me llamo María Alejandra. Soy Carolina Morales Patiño, trabajo en una microempresa con mi grupo. Mi nombre es Lina Maldonado, estudiante de Derecho y Animalista. Mi nombre es Leidy Morales y soy estudiante de Biología. La iniciativa fue tomada por Jimena, ella es de Bogotá, luego al ver que estaba en el apogeo y todo. El proyecto como tal, el proyecto Comedoc lo creó Juan Manuel Montoya Pardo en Barranquilla. Lo tomó, lo mejoró y lo fue mostrando nacionalmente y ya lo tomamos nosotras. El proyecto Comedoc lo hizo más bonito, un estilo como más práctico, le creó las cocas de agua. Entonces él ya diseñó este diseño, ya hablamos con una empresa, él habló pues con la empresa y ya esto se sacó pues en mayor cantidad. Al dispensador le echamos más o menos 10 kilos de cuido. Esto se le echaba cada ocho días y ya lo regulamos con esta palanquita. Esta es la que me encargaba pues dejar salir el cuido. Este proyecto, como ya saben, empezó pues por redes sociales. Nosotros ya pues yo mandé un correo al Comedoc Nacional, el Comedoc Nacional me envió más o menos unas pautas para saber cómo se debería estructurar y cómo se debería hacer el proyecto. Con estas pautas entonces yo hablé con una compañera llamada Isabel Ramírez, decidimos hacer una convocatoria a la cual respondieron pues 10 compañeros más y con este empezamos a ejecutar el proyecto. Hicimos un préstamo entre nosotras de 200 mil pesos. Con este préstamo hicimos ventas de hamburguesas, postres y brownies. Con esto se recogieron más o menos 600 mil pesos y empezamos a ejecutar. Hablamos pues con personas del proyecto, que también tenemos una diseñadora gráfica, ella nos estructuró como lo que viene acá que es el pendón, nos estructuró los volantes y la publicidad como tal. Ya las personas encargadas de imagen digital, ellos fueron los que nos hicieron pues la carpa, ellos son los encargados de hacernos las huellitas y ellos fueron los que nos donaron la acera. Ellos pues también están haciendo parte de este proyecto. Nos ubicamos en este sector porque nos parece que aquí hay mucha afluencia de perros callejeros, dado que es cerca del parque, es un lugar central, entonces todos los perros pasan muy a menudo por aquí. Otro de estos es tener el comedero como un punto de acopio para que ellos estén viniendo y poderlo censar, hacer jornadas de esterilización, de vacunación. Nosotros tenemos un plan que se llama Amigos Comedor. Este plan consiste en distribuir alcancías por todos los locales y establecimientos de comercio. Entonces nosotros, al igual que la alcancía, hacemos llegar un volante, varios volanticos, para que la persona que ingrese a este local vea la iniciativa, se entere del volante. Es lo mismo que hay aquí en El Pendón. Usted anota su nombre, la fecha, cuánto cuido va a dar, pues un kilito, dos kilitos, la marca del cuido y quién te lo recibe acá en el centro. Ah, listo. Listo, Fenilla, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto, muchas gracias a usted. El proyecto se está moviendo mucho con donaciones. Estamos recibiendo donaciones de todas las personas que quieran colaborar. Bueno, el objetivo principal del proyecto es alimentar los perros en situación de calle. Están viniendo entre 20 y 30 perros. Primero teníamos que hacer una, contabilizar cuántos perros venían, para saber cuántos perros tenemos que esterilizar. Somos un grupo de personas que nos reunimos a aportar lo que nosotras podemos. Nosotras podemos tiempo, nosotras damos dinero, damos dinero, damos ideas, acciones. Entonces, cada una aporta lo que puede. Entonces, ya a nosotros nos dicen, nada, ese origen mochito que es el de allí es el perro de Colanta, entonces le colocaron un nombre a él, o hay otros que se mantienen por acá que son los dos monos, entonces ya uno más o menos los va reconociendo. Bueno, la idea futuro de este proyecto es, como ya saben, sensibilizar y educar a la gente para que los perros, pues obviamente no sean tanto los perros callejero. No, 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 no. ¡Esa es la frase! ¡La frase! Saludan a los meses y no son capaces ni de levantarle la ceja al vecino en el ascensor, es una frase de arroba Ego Cada Vida. El señor James Cameron es un canadiense bastante conocido en el mundo de Hollywood, sobre todo si yo le digo que él fue el director de películas como Terminator, o como el Titanic, o como Avatar. Pero al parecer el mundo de las historias no es lo único que le apasiona al señor Cameron. Imagínense que además de ser director de cine, también es explorador marino y además es uno de los asesores de la NASA. Pues precisamente cuando el señor James Cameron estaba anunciando la franquicia de Avatar, prometió que toda su franquicia, que toda su continuidad de películas iba a ser alimentada en su totalidad por energía solar. Fue un proyecto que llevó varios años, pero que ya ahora se está materializando. En su finca de Santa Bárbara, en Estados Unidos, el señor Cameron tiene una planta solar propia que le provee más o menos 50 kilovatios. Este director de cine comenzó la búsqueda de hacer un panel solar, cada vez mejor teniendo en cuenta, pues primero, que es un panel solar y que evidentemente solamente va a funcionar o se va a cargar de energía en las horas en las que el sol esté. Y lo otro, que no es un panel tan fácil de poner en cualquier lugar o en cualquier techo. Lo más importante de esto es que él quería un diseño que se adaptara a las diferentes posiciones del sol de acuerdo a la hora del día, por lo que creó un diseño muy familiar a lo que nosotros ya conocemos, que es el de un girasol y él dice, abro comillas, la idea era unificar forma y función en una forma que sugiriese vida y que cualquiera pudiese reconocer instantáneamente. Así que él eligió un girasol y que obviamente emula lo que ya nosotros tenemos dentro de la naturaleza. Cuando el sol va cambiando, este girasol hecho de paneles sonares también va adaptando su forma y su posición para encontrar siempre la manera óptima de irradiar su energía o de capturar la energía solar. El señor Cameron evidentemente no está solo y una vez tuvo este diseño, se lo pasó a uno de sus animadores en tercera dimensión que comenzó a darle vida a este proyecto que ya está en algunos lugares de Estados Unidos. Después de eso se lo llevaron a un ingeniero estructural y a un fabricante y lo llevaron a la práctica. Esta flor que mide 10 metros de altura está ensamblada gracias a unas agrupaciones de paneles soldados y dice que la corona mide más o menos 8,6 metros de diámetro con una parte central rodeada de 14 pétalos. Con este diseño el señor Cameron empezó a trabajar con la compañía de paneles solares Sonen para crear la tecnología de seguimiento y poder estar al tanto de cómo empiezan a funcionar los primeros paneles solares que prometen ser una revolución para el mundo de Hollywood. Lo más importante es que esto no es solo un proyecto que no está únicamente en bocetos o en una sola planta que ya se haya instalado, sino que está a lo largo de la escuela News en Malibud, donde los girasoles en este momento generan 260 kilovatios, que supone entre el 75 al 90% de la energía total que requiere el campus. Adicional a eso ya se han abierto algunas clases donde los estudiantes, además de tener un centro de mando donde pueden monitorear todo lo que está sucediendo con esta planta, entre comillas, pueden también mirar cuál es el avance y cómo podrían ellos aportar y a un futuro James Cameron espera hacer una alianza estratégica con Tesla que ya nosotros conocemos por los carros eléctricos para poder utilizar sus baterías y así optimizar cada uno de los recursos que le entrega esta nueva manera de economizar o esta nueva manera de producir energía. Y lo mejor de todo, aunque usted no lo crea, el señor James Cameron piensa patentar esta idea para luego dejar los modelos y los diseños en código abierto para que cualquiera pueda acceder a ellos compartiendo su tecnología y haciendo evidentemente de este mundo el impacto frente a la Tierra cada vez menor. En Twitter, si usted es de aquellas personas que se pone a navegar día a día, se encuentra que hay muchos perfiles, uno que es famoso, otro que es influyente, el otro que es troll, pero algunas veces se encuentra con personas muy inteligentes y que probablemente sus trinos le aporten bastante para su vida. Precisamente nos encontramos a ella que es arroba cucharita de palo y tiene una serie de entregas llamada Fachadas Bogotanas que es nuestro recomendado precisamente aquí en Versión Beta. Yo me llamo Lises León, soy periodista, filósofa, me dedico, bueno, a todo un poco, escribo sobre todo, digamos que buena parte del tiempo soy freelance y me dedico a producir como todo tipo de contenido. Para mí Fachadas Bogotanas es ante todo un proyecto, digo yo, sanador y es mi forma de aproximarme a algo que me da mucho sentido y es Bogotá. Yo nací acá, me crí acá, mi papá es súper cachaco, cachaquísimo y pues mi mamá no es bogotana, mi mamá viene del campo, viene del Tolima y siento que Fachadas Bogotanas de alguna forma se convirtió en el mecanismo para aproximarme un poco también a esa historia materna que he tenido como tan alejada. Fachadas Bogotanas es un proyecto literario y web para recorrer y contar Bogotá a través de las casas donde vive su gente, más allá de sus trayectos turísticos y todos esos estereotipos que hay sobre esta ciudad. Por cuatro meses, arroba cucharita de palo recorrió las 20 localidades de la ciudad para dibujar a diario una fachada producto de estos recorridos y a recoger historias y visiones de la ciudad. Vale mencionar que son 47 ilustraciones que se entregarán a partir de la inagotable estructura que tiene Bogotá o construcción que tiene Bogotá en un formato de 17x17 a cuatro tintas y con cerca de 160 páginas y el libro además incluye un mapa ilustrado de Bogotá. La idea de esto es ingresar a indiegogo.com, buscar Fachadas Bogotanas y aprovechar estos últimos días para comprar, apoyar, donar a la causa del arte capitalino y desde 16 dólares usted puede conseguir uno de estos libros muy bacanos de una de las fachadas lindas de una ciudad caótica como Bogotá pero si uno la mira con cariño, es una ciudad que aporta muchísimo. Nosotros vamos a una pequeña pausa, pero ya volvemos con más versión beta. Esto fue todo por hoy en Versión Beta donde aprendimos a silbar. ¿Sierve pues? Sí que la aprendimos a silbar. Cosas como estas demuestran que no todo lo que mostramos en el programa no lo aprendemos. Nos vemos la próxima semana con más Actualidad y Tecnología. 6 de la tarde, Canal UNE. Eso es Versión Beta. Chau. Y es que tú tampoco dejarás de crear. Y es que el mundo está por inventar. Y esta es Versión Beta, 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 y esta es Versión Beta. Y esta es Versión Beta, 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 y esta es Versión Beta. ¡Gracias!